Hoy, en este canal, vamos a probar la parrilla peor calificada de pedido ya. Buscamos entre todas las parrillas publicadas en la aplicación de Delivery y nos fijamos cuál era la que menor cantidad de estrellas y peores comentarios tenía para ver si es verdad que la gente ha opinado sinceramente o quizás ha sido sugestionada por alguna mala experiencia temporal. Pedimos todo lo que pueda ser el sándwiches, vacío, bondiola y choripán. Tres cosas que no podían fallar. Y vamos a ver cómo nos trata esta parrilla peor calificada. Quedate en este video y no te olvides de suscribirte, activar la campanita y dejar tu comentario con el hashtag CX100K. Recordá que este hashtag es el que nos está ayudando a que los videos se viralicen, se compartan y el algoritmo de YouTube se encargue de hacer su trabajo. Muchas gracias a vos y a todos los que escriben en el comentario hashtag CX100K porque me están ayudando muchísimo y estamos cada vez más cerca del objetivo de llegar a los 100.000 suscriptores y la deseada placa de plata de YouTube. Ahora sí, no lo jodo más y vamos con el video. Ahora sí, gente, llegamos con el tan prometido video, video que les había fallado, pero bueno, ahora lo trajimos. La parrilla peor calificada de pedido ya, la que tiene la calificación más baja se llama arpegio, arpegio, es la que tiene el puntaje más bajo. Y yo siempre planteo algo, cuando a la gente le gusta mucho algo de un lugar es raro que vaya a puntuarlo, pero cuando no le gusta nada es cuando va y puntúa. Tener una calificación baja significa que hiciste cagada fea. Pedimos sándwiches porque siempre pedimos parrillada. ¿Y cuál es el problema de parrillada? Los chinchubines siempre vienen malos. Entonces decidí comprar sándwich de vacío, sándwich de bondiola, que la bondiola no puede fallar, un choripán y también viene con fritas para ver qué tal, cómo venían todas las cosas. Vamos a abrir los paquetes y vamos a probar si de verdad la peor parrilla de pedido ya cumple a su puntaje y es todo una mierda. Así que ya que la voy a pasar mal, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Denle un like al video, dejen un comentario usando el hashtag CX100K como les pido siempre en la intro, que me están ayudando a que se difunda más el video, que el algoritmo de YouTube se active y que lleguemos a ese número hermoso que son los 100K, que estamos bastante cerca, podemos cumplirlos. Vamos a abrir el paquete y vamos a ver qué tal nos viene la comida. Bueno amigos, tenemos nuestros tres productos, nuestros tres sándwiches. Tenemos un choripán, un sándwich de bondiola y un sándwich de vacío. Algo particular que yo hago en todas las parrillas cuando hago un versus de parrillas es no pedir chimichurri ni criolla. ¿Por qué? Yo considero que te lo tienen que mandar, aunque sea un potecito. Vos me decís, eh, pues si no lo pedís, ¿cómo te lo van a mandar? Te lo tienen que mandar, amigos, te lo tienen que mandar, porque el sándwich va con chimio o con criolla, entonces te tienen que mandar un potecito para que vos le pongas sí o no. ¿Cuánto podés gastar en hacerlo? Pero bueno, acá en esta casa siempre tenemos chimichurri casero, este lo hizo Cami. Miren lo que es, tiene una pinta hermosa. Vamos a evaluar cada uno, le vamos a poner un puntaje a cada uno. Vamos a hacerlo de forma diferente a lo que lo hacemos lo habitual. Y vamos a ver si de verdad esta es la peor parrilla de pedo ya. O si capaz que la gente está siendo demasiado condenatoria. El puntaje malo que tiene puede quizás no ser por el producto, si por la demora. Una hora y media estuvimos esperando. Y hoy no es un fin de semana, es un día de semana. Pero bueno, vamos a arrancar con el chambuchito de choripán. Yo voy a comer un pedazo sin y un pedazo con chimichurri. Pasamos al medio. Lo veo bien de color, lo veo medio chicuelo, ¿no? No sé si es tan chorizo de parrilla, lo veo como chiquitito. No se lo ve mal de color, no se lo ve mal de cocción. No se lo ve quemado, arrebatado, como pasa a veces que se quema, se hace una costra de quemadura. Ahí te dejo el tuyo. Esto es un pecado lo que estoy haciendo, les pido perdón gente. Voy a dividir al medio porque voy a ponerle a uno, voy a poner chimichurri. Y al otro no. Vamos a ver, precio de este choripán, 1300 pesos. Un dólar y un centavo. Un dólar y diez centavos. Cuando vean el video, capaz que son... 50 centavos de dólar. 50 centavos de dólar, lo sé, lo veremos. A ver, vamos a probar primero. No está mal. El sabor del choripán va bien, está seco. Esto está abierto, mariposa, te lo vuelto y vuelto, recalentado. Pero se ve que es rica la mercadería. El pan, medio veterano. Pero de fundaje a este choripán le vamos a poner dos sequitos y medio. De cinco. Dos sequitos y medio. Acá van a aparecer las caritas del sequi en la cantidad de sequitos. No está mal, de sabor el choripán, pero se nota que está recalentado. Y el pan está muy viejo, está viejo el pan. Vamos al sanguchito vacío y vamos a ver qué tal las papas también. Vamos a aprovechar que están ahí. Así que ahora vamos con el vacío, a ver qué tal nos sorprende. Ahora sí, tenemos sanguche de vacío. A ver, Benny, asomate a este sanguche de vacío. Esto es pan viejo. No, 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 no solamente está duro, es pan viejo. Se nota que es pan viejo, que no es pan de hoy. Parece un poquito ratoneado esto. Tiene buena cantidad de vacío, pero es muy finito. Parece que te ha contado con el cortar de fiombre. ¿Y sabés por qué? Porque mira, está seco, pero mal. O sea, no tiene mínimo de grasitud. O sea, yo prefiero que me mandes una buena feta, más chica incluso. Mandame menos cantidad, pero que esté, que se note que no está recalentado. ¿Te acuerdas cuando hicimos el video exclusivo de sanguche de vacío? Que si lo quieren ver, podéis verlo y se lo dejo en la descripción. Un video exclusivamente dedicado a sanguche de vacío hicimos. Y nos había llegado uno que era una locura. Estaba súper tierno, cortado bien en contra de la fibra y aparte estaba jugoso. No es tan difícil que salga jugoso. Es cuestión de que no me mandes mercadería recalentada, amigo. Mirá, esto está quemado incluso. Pero antes que nada vamos a pasar por las papas. A las papas le voy a dar... No, tan húmeda como cualquier papa que te lleva por delivery. Así que a las papas les voy a dar un sequito. No creo que sea muy justo o injusto evaluarlas. Creo que es un uno y nada más. Aparte no nos olvidemos que son 5 puntos como máximo. Es como estrella. Los sequitos son estrella. Porque yo soy una estrella. Sanguche vacío. De pan, mirá, mirá, mirá. Mirá, no sé, ¿se nota lo pelmazado del pan? ¿Se nota que está viejo el pan? Primera devolución. No me gusta un carajo. La carne está seca. Los bordes están muy costosos. Significa que estuvo mucho tiempo pasando por la parrilla. Y que está recalentado. ¿Sabor? No tiene. La carne es un vacío. Está cortado contra la fibra e igualmente está dura. Esto salió 3.400 pesos. Igualmente el precio yo siento que no es caro. 3.400 pesos para un sándwich seco sin sabor. Porque esto es posta. No tiene sabor. Y esto se está muy insulso. Lo vamos a poner chimichurri. Porque el chimichurri lo va a levantar. Creo que igual que las papas, se lleva un sequito nada más. El putaje de este sándwich vacío es un sequito. Fuera de joda, fuera de joda, fuera de joda. Me decepciona una locura. Siento que podrían haber hecho con muy poco algo mucho mejor. O porque no venden una poronga. Que puede ser también que no vendan un carajo. Porque justamente por algo está tan mal calificada. Y que bueno, tengan un vacío de la mañana hasta la noche. Que yo le he visto eso en parrilla. El día que no se vende nada, te tienen un vacío de la mañana hasta la noche. No, no la mejora ni el chimichurri, boluda. Mal sándwich. Una decepción. ¿Vamos a pasar a la bondiola? La bondiola no puede fallar, eh. Que le vamos a poner el putaje general al local. Y se van en muy mal. Están avisados, eh. Están avisados. Llegó el turno de la bondiola. Plato. Sándwich que no puede fallar. La bondiola es cerdo. El cerdo es riquísimo. El cerdo no falla. El cerdo se come al punto justo de cocido. Apenas está cocido. Ahí se saca el cerdo. ¿Para qué? Para que justamente el jugo de la grasa del cerdo no se seque. Porque si se te pasa, lo podés cagar. Pero el cerdo tiene un sabor increíble. Y la bondiola creo que es la parte del cerdo con mejor sabor junto con el pechito. Vemos de nuevo el pan. Se repite lo mismo. Por favor, loco, en los locales. Compre pan del día. Si le sobró pan del día anterior. Ah, un budín de pan. Mirá. Finito. Fino como ceja de turra. Bueno, cuestión. Lo vemos ya medio raro y lo veo bastante seco. Está de regalo. Está frío. Está frío, boludo. Está frío. Para todos los que me dicen que las cosas se me enfrian porque yo tardo mucho en comerlas. Amigos, no pasaron 15 minutos desde que llegó la comida. Esto está, no es, si vos me decís que está tibio, te entiendo. Pero esto está frío, frío. Y tardó una hora y media en llegar. No me puede llegar frío. Tiene ya caliente la comida. Dejámonos de joder. Yo entiendo que a veces ustedes por ahí, como ven, un video de 15 minutos dicen, o 20 minutos dicen, No, Segui, pero lo que tardaste es comértelo. Pero yo esto lo hago rápido, aunque no crean. A ver, vamos a cortar. Encimado, acá se ve que la porción no está mal. Así que está muy finita, boludo. Creo que la mejor virtud de ellos es sacar el sabor a las cosas. No es que no tiene sabor, fue de joda. Ya, me iría a hacer un hisopado por la duda. El precio de esto fue de 3.400 pesos, igual que el sándwich de vacío con las papas. Y creo que el puntaje de este va a ser de dos sequitos. Un punto más que el vacío, con el simple hecho de que no está quemado. Esto no tiene sabor, está muy insulso. Pero dentro de todo creo que es lo más comestible de todo lo que llegó. Si hablamos de calidad-precio en esto, siento que no es caro el sándwich de vacío, el sándwich de bondiola y las papas por 3.400 pesos. Si es caro acá porque el producto es malo. Si esto fue un sándwich de bondiola normal, que como les dije, no tiene que ser el mejor sándwich de bondiola del mundo. Solamente tiene que ser este mismo, pero bien hecho. Esto pierde el sabor de lo recalentado que está. Ahora entiendo por qué tienen el puntaje que tienen en Pepe Ollas, de dos estrellas. ¿Quién tiene dos estrellas en Pepe Ollas? La bronca que te tiene que agarrar para tomarte el trabajo de entrar a la aplicación y malpuntuar un local. Porque si no decís, bueno, ya está, está malo, bueno, ya está, bueno, no pido más. Yo creo que jamás en mi vida puntúe un local. No, nunca, jamás puntúe un local. Ustedes díganme, amigos, en los comentarios, ¿alguna vez puntuaron un local en la aplicación o en Google o en Google o en lo que sea? ¿Fueron a puntuar un local por algo malo o por algo bueno incluso también? Yo no soy de los que puntúan. Yo no es que soy gortiva con los locales o soy malo, porque a muchos locales se las resubo cuando tiro las críticas. Yo soy un cliente más y siempre trato de grabar mis videos desde el punto de vista del cliente. Si yo no hubiera una cámara, no estaría diciéndole pongo dos sequitos en una reunión familiar comiendo un sándwich porque queda como un pelotudo. Así que nada, amigos, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, ya saben, dejan un like, dejan un comentario y suscríbanse por favor al canal. Me ayudan un montonazo para llegar al objetivo de los 100.000 suscriptores. Recuerden que cuando comenten, ponen en tu comentario, ponen, Sequi, la verdad que sos un capo, me pareces el tipo más fachero de YouTube. Es increíble la forma que tenés de calificar. Sos un erudito del Morphe. Hashtag Sequi sin K. Pero bueno, nada, los quiero mucho. Espero que les haya gustado. Hasta acá llegó el video. La verdad es que no disfruté la comida, pero tampoco la pasé mal como me ha pasado con otros lugares. ¿Te acordás cuando comí y era asquerosamente feo? Casi vomito el choripán. Era tan feo que ni subí el video. Si quieren que lo grabe de nuevo, me lo dicen. No disfruté la comida, pero no la pasé mal, que también es lo importante. Porque la comida, por más que estaba insulsa, es comestible. Y diganme ustedes qué les pareció. Nos vemos en el próximo video, gente. Los quiero mucho. Y síganme en todas mis redes sociales, que ahí voy a seguir tirando encuestas para ver qué grabamos. Chau.